¿Qué tal? Buenos días. Hoy nuevamente los saludo para comentarles de un caso especial de miomatosis. Nuevamente estamos insistiendo sobre este tipo de patología porque la miomatosis es uno de los principales problemas en la mujer en edad reproductiva, lo cual conlleva a algunas alteraciones en sus ciclos menstruales, pero también a problemas moderados o severos como sangrados importantes que la lleven a una anemia. Recuerden, saber es poder. Entonces les quiero mostrar porque a esta paciente desde su primera visita que vino tiene 37 años, 7 meses. Ella no acudió principalmente por un problema de fertilidad. Si su deseo es embarazarse, porque nunca se ha podido embarazar, pero el problema principal era las hemorragias que estaba teniendo. Más o menos ya llevaba 6 meses con hemorragias y en un estudio que le realizamos tenía una hemoglobina de 8.9. O sea, es decir, traía una anemia moderada, lo cual ya le condicionaba tener problemas para su vida cotidiana. Se cansaba fácilmente inclusive al bañarse, al cambiarse o al hacer actividades en su casa como recoger algunas cosas o lavar. Muchas veces nos preguntan que ellos tienen un mioma en los pacientes de 2 centímetros o de 3 centímetros y su duda es cuándo acudir al doctor. Recuerden una cosa, el tamaño sí es importante en algunas situaciones para la reproducción, pero también por eso les quiero mostrar este caso porque este era una paciente con un mioma relativamente pequeño, pero lo que la tenía en una situación anatómica donde le hacía que tuviera sangrados importantes durante sus ciclos menstruales. Inclusive tenía metrorragias, que quiere decir sangrados entre menstruaciones. Entonces, el tamaño es importante, pero la localización también es muy importante y para temas de reproducción depende mucho la anatomía del útero, la localización de los miomas y la cantidad de los miomas, porque además este caso, como siempre hemos mostrado, los miomas únicos generalmente, que son miomas de grandes dimensiones. Esta paciente no tenía miomas de grandes dimensiones, pero tenía múltiples tres miomas, lo que nosotros llamamos coloquialmente miomas en costal de papa. Entonces, al hacer un ultrasonido, vemos aquí el canal cervical, aquí abajo en la cara posterior del cérvix si pudiéramos decirlo, pero está por dentro de la cavidad abdominal, tenemos un mioma y acá en la cara anterior tenemos otro. Les quiero mostrar porque le hice una gran serie de fotos, aquí tenemos otro mioma, este es otro mioma, este es otro mioma, prácticamente ahí llevamos tres miomitas, este mioma de acá es un cuarto que está por la parte subcerosa, pero el más importante era este mioma y este mioma, aunque este mioma es mucho más grande, que decíamos que está en la cara posterior del cérvix, este mioma de aquí, así ecográficamente a simple vista, me daba la sospecha de que estuviera dentro de la cavidad. La prueba de oro para saber un diagnóstico diferencial entre un mioma submucoso y un mioma intramural es con una canulita como esta. Lo hacemos en la consulta, ponemos un espejo vaginal como si fuéramos a tomar un papanicolao, metemos la canulita a través del canal cervical, o sea, no hay ningún proceso quirúrgico y aquí en la consulta inyectamos solución fisiológica. Este líquido al pasar por la cavidad uterina lo que va a hacer es distender la cavidad, pero además hacer una ecorefringencia visualizando la tumoración. Aquí está perfectamente bien visualizada la tumoración, que más o menos nos mide 32 milímetros. Entonces, es un mioma que relativamente es muy pequeño, pero que este sí es importante porque era el que le estaba causando hemorragias a la paciente y obviamente la anemia moderada, que eso también conlleva algunos riesgos importantes a futuro si no se maneja una anemia. Como verán, aquí estamos ya iniciando la histeroscopía. Generalmente la histeroscopía la hacemos sin colocar ningún espejo, ningún utensilio para separar la vagina, sino lo que hacemos es con el mismo tubo de histeroscopio entramos. Vean, ahí se ve esos miomas del lado, así viéndolo de frente, el lado izquierdo hay un mioma pequeño que prácticamente tiene un centímetro y el mioma de mayores dimensiones es de tres centímetros. Vean cómo está muy vascularizado, se llama bilobulado, o sea pareciera que son dos limoncitos, un limón más grande que es el del lado derecho, viéndolo de frente y ahorita van a poder observar cómo empezamos la resección de estos miomas. Generalmente la resección de los miomas se tiene que hacer con una asa curva que transmite calor y vamos coagulando. En algunas ocasiones ya existe hacerlo con láser, sin embargo el láser tiene como siempre algunas contraindicaciones, entre ellas usar el láser en miomas de grandes dimensiones no, en ocasiones no es tan viable. ¿Por qué? Porque el láser tiene un corte más pequeño y entonces se recomienda más para pólipos, para adherencias o para miomas menores de un centímetro y medio, este mioma mide tres centímetros y medio. Y entonces van a estar observando cómo se está haciendo el proceso, lo que quería era que visualicen cómo con un histeroscopio tienes un diagnóstico preciso, pero además esa camisa operatoria nos permite meter tijeras, pinzas, el asa diatérmica y poder estar haciendo la resección y extracción de esos miomas sin la necesidad de abrir la cavidad uterina. Estamos metiendo una asa diatérmica que se llama, es decir, es una asa curva que tiene calor para poder cortar y coagular en el mismo tiempo y entonces así hacer la resección de los miomas que están en la cavidad sumucosos y con una pinza que se llama grasper, muchas veces que es como si fuera una mordida de cocodrilo, muchas veces sacamos ese tejido de los miomas que se van resecando. Es bien importante saber que esta cirugía no es tan poco complicada, hay que tener mucha preparación y sobre todo saber por qué hay que meter una solución especial que se llama glicina para que al momento que nosotros estamos cauterizando, la paciente no vaya a tener quemaduras afuera del útero. Es decir, si yo este procedimiento lo hago con una solución fisiológica, al momento de querer coagular voy a transmitir calor a otros tejidos y puede haber lesiones inclusive bastante delicadas si no nos damos cuenta. Entonces, bien importante ver que el procedimiento es un poco laborioso, es para pacientes que tienen miomas submucosos, o sea dentro de la cavidad, pero que lo haga un especialista y alguien que tenga expertise sobre procedimientos quirúrgicos ambulatorios con histeroscopía. Eso es bien importante, en el video van a estar observando cómo metemos y sacamos esa pincita porque es la única manera de hacerlo de una forma sin abrir al útero, sin lesionarlo, pero que además yo puede estar resecando pequeñas porciones de ese mioma. El proceso se tarda de dos horas a tres horas porque aunque sea un mioma de dos centímetros o de tres centímetros, el asa diatérmica solo mide un milímetro de corte. Entonces, para sacar un mioma de dos o tres centímetros, tengo que hacer prácticamente entre 30 o 40 cortes para estar haciendo la resección de esa tumoración. Afortunadamente, la cirugía fue todo un éxito. Posteriormente, que ahorita la estoy revisando, vamos a ver si a ella la podemos embarazar antes de quitar los miomas que están en el útero. ¿Por qué? Porque como tiene múltiples miomas, mientras la cavidad esté libre, esta paciente se puede embarazar porque son miomas que no son de grandes dimensiones y ella casi está cerca de los 38 años. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es priorizar. Primero es embarazarla y después valorar si vale la pena hacer la cirugía de los miomas que están intramurales y subcerosos. Por favor, llámenos. Estamos en Creafam. Pueden hacer su visita por Zoom o presencial. Creafam. Los expertos en sueños cumplidos. hablar con la pregunta de diferencia. La próxima tecnológica sobre el salarioكم pueden ver enfilm.